Bueno, a 15 horas de la gran final del mundo, estamos acá en uno de los banderazos organizados por la ciudad de Buenos Aires van a ser 15 banderazos en distintos puntos del país, con la idea de apoyar a la selección y mostrarle todo el apoyo para la gran final contra la Francia ¡Quiero ser campeón mundial! ¡Gadiegos! ¡En el cielo no podemos ver! ¡Con los viejos y con la trota! ¡Aretando los balones! ¡Con los viejos y con la trota! ¡Gol! 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 ¡Vamos mil cielas por la mano! ¡Gol! 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 ¡No metad Truly! ¡F willing! ¡Gol! 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 ¡인지 tanto este aspecto! ¡Gol! 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 ¡Uno! ¡BAMOS! 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 ¡GOL! 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 ¡BAMOS! ¡BAMOS! ¡GOL! ¡GOL! ¡BAMOS! ¡GOL! Tengo dos perros, ¿qué? ¡GOL! 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 No... No... ¡Vamos! ¡Alegría! ¡Alegría ahora! ¡Alegría! ¡Alegría ahora! ¡Estamos vivos! ¡Ídolo vivo! ¡Genio! ¡Vamos argentinos, ganamos! ¡Somos campeones! ¡Salud! ¡Farco! ¡Al fin de cuentas es lo que nos sucede desde aquí! ¡Se va a levantar! ¡Alegría ahora! ¡Alegría ahora! ¡Alegría ahora! ¡Escúchame la puerta! ¡Es de todos los argentinos! ¡Que siempre congirnos en dos! ¡Sigue con cuatro, tres, dos, cinco! ¡Alegría ahora! ¡Argentina, Argentina, Argentina! ¡Vamos Messi, Messi, Messi! ¡Es un momento inmediato! ¡Vamos, carajos! ¡Eh, pasé a seguir, hermano! ¡Pasé a entender! ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Vamos! ¡Vamos, vos! ¡Vamos, vos! ¡Vamos, vos! Trajeron el obelisco! Nunca la voy a ganar papá Muchachos Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Diego, desde el cielo nos podemos ver Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón ¡Gracias! 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 Bueno y acá estamos acá con el amigo Que tiene la tercera Acá está la tercera muestra en el A Acá está Para Argentina, para el mundo La tercera ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Abelo! ¡La la la la! ¡Abelo! ¡Abelo! ¡Abalo! ¡Abelo! ¡La la la la! Bueno nos despedimos de este vídeo, espero que les haya gustado. Ya casi no tengo voz Gracias a Fintina por estas alegrías Gracias a todos Y bueno no se olviden de suscribirse Para más videos de Unicamérica con los peces